Hoy vamos a hablar de las teorías evolucionistas que surgieron a partir del siglo XIX. La marquismo se basaba en que los organismos poseían un impulso interno hacia el perfeccionamiento, que les permitía adaptarse a distintos ambientes. Por esta razón, se desarrollaban órganos por la necesidad de su uso, e igualmente se perdían si no eran usados estos nuevos caracteres que ellos se podían heredar. Por ejemplo, las jirafas quieren comer las hojas de los árboles, así que estiran el cuello para comer, y sus hijos nacen ya con este cuello largo. Esto se conoce como la función crea al órgano. El la marquismo es falso. Los hijos de los judíos nacen con prepucios a pesar de que llevan mucho tiempo cortándolos. Darwinismo. Nace de un viaje a las islas Galápagos, en donde en cada isla Darwin vio un tipo de tortuga y de pájaro pinzón. Pensó que todos tenían un origen común y próximo, y que cada animal se había adaptado a su isla y a la comida. Darwin publicó el origen de la especie, donde defiende que existe la evolución. La naturaleza se encuentra en continuo cambio, y existe una diversidad. Habría una selección natural de individuos, por lo que solo se reproducirían los mejores adaptados. Teoría de las especies Teoría de las especies Hay cuatro postulados. El mundo no es estático, lo que provoca una evolución de las especies, en donde unas desaparecen y otras aparecen a partir de un antecesor. La evolución es gradual. Órganos similares en especies diferentes nos informan que estas están empalentadas y tienen un antecesor común. Los recursos son limitados, por lo tanto, no hay para todos. Por el charatón, existe una lucha con la supervivencia, en la cual el mejor adaptado es el que se reproduce. Por ejemplo, había unas jirafas con el cuello más largo que otras. La comida estaba alta, así que solo las de cuello largo pudieron sobrevivir y reproducirse. Sus hijos nacieron con este cuello largo. Neodarguinismo La biodiversidad también es genética, pues en la reproducción sexual los hijos son mezcla de padre y de madre. Además, en el ADN se producen mutaciones. Y en la meiosis, guiasmas, dando todos los ámetros distintos. La unidad de la evolución no es el individuo, sino la población. La selección natural actúa sobre la reproducción, no a través de la lucha por la supervivencia. Individuos mejor adaptados pueden no reproducirse, como por ejemplo este pájaro que tiene tres ojos y ve mejor, pero no es atractivo para las hembras, así que no se reproduce. Neutralismo La mayoría de las mutaciones son neutras, por lo que la evolución ocurre por azar y no por selección natural. Así que la evolución ha transcurrido de un modo, pero podría haber sido diferente. Estas teorías nos fijan dos incógnitas. Selección natural o deriva genética Evolución gradual o asaltos Selección natural o deriva genética Los seleccionistas dicen que para que un alelo mutante siga en la especie, tiene que poseer una ventaja. Aunque no niegan la deriva genética. Por otro lado, los neutralistas tampoco niegan la selección natural. Lo más aceptado hasta el momento es que si se posee una mutación neutra o ventajosa, la evolución es al azar. Pero si la mutación es desfavorable, la selección natural lo eliminará. Esto es una selección natural a la inversa. Como por ejemplo, este león cojo por una mutación. El pobre tendrá más probabilidades de morir que uno que no es de cojo. Evolución gradual o asaltos La evolución gradual se admite entre especies cercanas. La evolución a asaltos supone grandes cambios y explicaría el paso de, por ejemplo, de especies a anfibios, de anfibios a reptiles y de reptiles a aves y mamíferos. Esto explicaría el registro Fosin, donde aparecen especies de forma brusca y hay muy pocas formas intermedias. Gracias por ver el video.